Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman con Juan González. Argentina ha elegido al libertario de extrema derecha, Javier Milley, como presidente. Milley, quien ha sido comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro, ganó las elecciones el 19 de noviembre con el 56% de los votos al derrotar al candidato peronista centrista Sergio Massa. Milley es un negacionista de la crisis climática que ha propuesto prohibir el aborto, liberar el porte de armas y ha prometido cerrar el Banco Central de Argentina para reemplazar la moneda del país con el dólar estadounidense. Milley también ha cuestionado el número de muertes y crímenes cometidos por la dictadura militar argentina de 1976 a 1983. Milley habló desde Buenos Aires el domingo por la noche. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Vamos ahora a Buenos Aires, Argentina, desde donde nos acompañan dos invitados. Franco Metasa, director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación Argentina y Verónica Gago, activista feminista e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, autora de La potencia feminista o El deseo de cambiarlo todo. Comencemos con Franco. ¿Cómo responde a esta victoria de un hombre que hace unos meses era desconocido en gran parte del país hasta que empezó a llevar una motosierra a sus actos de campaña? En Estados Unidos se le compara con Donald Trump y con el expresidente brasileño Bolsonaro. Hable sobre Milley y lo que significa su victoria. Bueno, Javier Milley significa sobre todo incertidumbre. Él ha venido tratando de demostrar ideas nuevas que va a acabar con la casta política, con la elite política. Pero lo que hay atrás de eso es ideas que no tienen ningún tipo de razocinio ni de anclaje institucional, que no están pensadas en términos de un programa de gobierno serio. Y por el otro lado, de novedad no tiene nada, los personajes que han empezado a aparecer en estas últimas 24 horas desde que ganó el Balotage. Son personajes muy conocidos. El ministro de Economía que está proponiendo es un ministro, es una persona que ya ha sido parte del equipo económico del presidente Fernando de la Rúa, que nos llevó a la crisis del 2001 en Argentina. Fue el presidente del Banco Central de Mauricio Macri, un gobierno que terminó con una desocupación del 20% y con la deuda externa más alta de la historia argentina y de la historia mundial. Es un récord de deuda. Entonces lo que significa Milley un poco es expectativas en un sector de la sociedad que está muy enojado y expectativas que van a ser muy difíciles, que se cumplan y que no van a encontrar solución a sus problemas. Y eso va a generar una situación de mayor incomodidad política para toda la sociedad argentina. Bueno, Franco Metasa, yo quisiera preguntarle por qué es que usted piensa que la coalición de izquierda, la de los peronistas, perdió estas elecciones y cuáles fueron los factores que contribuyeron a la pérdida? Yo creo honestamente que la inflación ha sido uno de los principales problemas. Cuando uno analiza la historia de las elecciones en Argentina, la economía suele tercer los resultados para un lado o para el otro. Y la verdad es que hay una mezcla de dos situaciones. El gobierno de Alberto Fernández ha fallado en tomar medidas redistributivas profundas, redistributivas, que se deben tomar con cierto coraje que no ha tenido. Y por el otro lado, el préstamo que tomó Mauricio Macri con el FMI en el año 2018 ha generado un estrangulamiento a la economía argentina que estamos pagando las consecuencias hoy y las vamos a seguir pagando. En el año 2018, el gobierno de derecha de Mauricio Macri tomó un préstamo por 45.000 millones de dólares con el FMI. Es el préstamo más grande del FMI en la historia de ese organismo. Incluso ha incumplido su mismo estatuto interno en la capacidad prestable que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y eso hace que se haya convertido en un préstamo político. Un préstamo que claramente estuvo destinado a que Mauricio Macri gane las elecciones del 2019, que las perdió y las perdió contra nosotros, contra lo que en ese momento fue el frente de todos. Ahora bien, hasta el día de hoy, las consecuencias de ese préstamo las estamos pagando y las vamos a seguir pagando. Y eso ha generado una multiplicidad de problemas económicos, incluida la inflación, que ha sido lo que ha generado un malestar en la sociedad, que nos hizo perder las elecciones, y ganar a una persona con este tipo de ideas disparatadas, sin ningún tipo de raciocinio institucional. ¿Y qué piensa usted que va a ser el impacto en relaciones diplomáticas de una presidencia Millet, considerando que casi todos los países grandes de América, Brasil, Colombia, Chile y México, tienen gobiernos de izquierda? Bueno, las consecuencias las estamos empezando a ver el día de hoy, al otro día de la elección. El gobierno de Brasil todavía está intentando tener una disculpa de Millet, porque los ha tratado de comunistas, ha dicho que iba a cortar relaciones con Brasil, también ha dicho que iba a cortar relaciones con China, tratándolos de comunistas. Y aquí está lo ridículo. Primero que Brasil no es un país comunista bajo ningún concepto, alguien que piense eso o no entiende nada de geopolítica, o tiene una intencionalidad en esos dichos. Y por otro lado, Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Si no tenemos relaciones con Brasil comerciales, se cae la economía argentina en un día. La mayoría de las provincias, las economías regionales dependen de esas exportaciones. Con Brasil tenemos el 30% de nuestro comercio exterior. Con China tenemos el 30% de nuestro comercio exterior. ¿Cómo podemos prescindir del 30% de nuestro comercio exterior? Que eso nos genera dólares, que son los dólares que él va a necesitar para dolarizar la economía. Estamos ante una improvisación muy grande y mucha, mucha incertidumbre. Y te agrego un bocadito más. Si él es tan admirador de la política exterior de Estados Unidos, tendría que saber que el principal socio comercial de Estados Unidos es China. Estados Unidos y China dependen económicamente uno del otro. Es increíble el comercio que tienen entre Estados Unidos y China. Entonces realmente estamos ante una posición más que ridícula y que nos va a llevar a un lugar de mucha bajeza en el escenario global. Verónica Gago, usted escribió La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Claramente, Milley hará muchos cambios tras ganar de manera abrumadora. Puede hablar sobre su campaña contra el feminismo, contra la legalidad del aborto y contra la comunidad LGBTQ. ¿Cree que esto representa al pueblo argentino? Creo que la campaña de Milley y el ascenso de la ultraderecha al gobierno, en parte, es una reacción a la fuerza del movimiento feminista en Argentina, que se ha expresado en las calles de manera masiva y contundente, pero también con una serie de conquistas en términos de derechos y en un programa político que hace de la defensa de la educación pública, de la salud pública, del sistema público de pensiones, una bandera muy importante. Milley efectivamente hizo del feminismo un enemigo durante la campaña. Prometió convocar a un referéndum para dar de baja el aborto como derecho legal conquistado en Argentina en 2020. Por supuesto que hay un debate de si eso es factible en términos institucionales. Debería tener una mayoría en el Congreso, esta llamada a un plebiscito debería salir por una ley al Congreso, además hay una discusión de si al tratarse sobre cuestiones penales esto podría ser viable, aparentemente no, pero lo que está claro es que él quiere deslegitimar esta conquista muy importante para todas las mujeres de la Argentina y lo que hace permanentemente es intentar hablar de ideas de un marxismo cultural, de una propaganda marxista, parte de la ideología de género que conecta la educación sexual en las escuelas, el derecho al aborto y un conjunto de leyes que son muy importantes y pioneras en Argentina. De hecho en el 2010 nuestro país fue el primer país en la región en legalizar el matrimonio igualitario. En el 2012 se logró una ley de identidad de género que permitió a la gente cambiar su sexo en los documentos oficiales basado en la autodeterminación y mi ley hace de todos estos derechos una cuestión como él le llama de privilegios. Incluso se ha pronunciado en contra de una ley reciente que asegura el cupo laboral para la población travesti trans. Él permanentemente habla de el lobby LGBTQ y junto a el movimiento ecologista contra el cambio climático y el derecho al aborto lo que dice es todo esto es parte de una agenda socialista. Ya anunció que va a cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Está proponiendo además un ministerio que nunca existió en la Argentina que se llama el Ministerio de Capital Humano y lo que hace es expandir esta idea de desregulación a favor del mercado como una idea que va a ir contra los derechos especialmente de las poblaciones más vulnerables y especialmente contra las conquistas del movimiento feminista y de la disidencia sexual de los últimos años. Y Verónica Gago, ¿nos puede hablar acerca de las amenazas de mi ley en contra de los ministerios de educación y salud de su país? Sí, como estaba señalando él ha propuesto con este término ultra neoliberal de capital humano incluir en esta nueva formación institucional los ministerios de educación, de cultura, de salud, de desarrollo social y de trabajo. O sea, es como una especie de aberración institucional podríamos decir, pero que se engloba en su marco de una reducción de los subsidios sociales, del presupuesto público y de todo lo que tenga que ver con políticas que hacen al estado de bienestar. Entonces, lo que está proponiendo es desmantelar todas las garantías básicas del acceso a servicios públicos y también, por supuesto, liberalizar el mercado de trabajo, el mercado de alquileres. Él dice que tiene un programa de ajuste económico que es más radical que el que impone el Fondo Monetario Internacional, al cual debemos, gracias a su deuda, el estado actual de crisis económica. Lo que es claro es que la inflación ha jugado un rol definitivo en el resultado de estas elecciones desde el movimiento feminista. Esto se viene denunciando porque la inflación afecta a la economía de todos los días y especialmente las mujeres más empobrecidas son quienes se ven más afectadas, que tienen a su cargo los hogares, que tienen a su cargo responsabilidades de cuidado y de crianza. Entonces, lo que está haciendo Milley yo lo definiría como una mutación reaccionaria del neoliberalismo para responder a la crisis actual. Por supuesto, se conecta con tradiciones del libre mercado autoritario que vienen desde la dictadura militar, se conecta con la agenda del consenso de Washington de los años 90, y confronta con el movimiento social, popular y feminista porque son los que están planteando otra lectura de la violencia en la vida cotidiana contra un plan securitario, racista y sexista como modo de enfrentar esas violencias que hoy estamos viviendo. Y su posición acerca de seguridad nacional y armas de fuego. Es otro tema que ha explotado muchísimo Javier Milley durante la campaña, queriendo capitalizar una sensación de inseguridad generalizada, digo, una preocupación legítima de buena parte de la ciudadanía, porque la crisis económica efectivamente lo que hace es producir inseguridad a nivel de la vida cotidiana. No tenemos garantizado cuánto dinero vamos a cobrar a fin de mes, cuánto vale nuestro dinero a la hora de ir a comprar comida, cuánto vamos a pagar de alquiler en un año e incluso en tres meses. Entonces, esa sensación de inseguridad y precariedad generalizada es lo que explota Javier Milley proponiendo recetas de seguridad, de libre portación de armas, desregulación del mercado y una vuelta a recetas represivas que son de los años 70, que son reivindicadas como una herencia de la dictadura justo en Argentina cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia y donde se ha construido, gracias a una lucha enorme de los organismos de derechos humanos y en particular de madres y abuelas de Plaza de Mayo, se ha construido un caudal enorme de luchas y de legitimidad contra los crímenes de lesa humanidad, contra el genocidio de la dictadura militar, eclesial, empresaria que afectó a nuestro país entre 1976 y 1983. Y hablando de la dictadura militar, Franco Metasa, el hecho de que Milley cuestione el número de muertes durante la dictadura que se dio en el país del 76 al 83, cuando sabemos que decenas de miles de argentinos perdieron sus vidas en ese periodo. La verdad que es una tristeza que estemos discutiendo cuestiones que habían sido saladas, Amy. El otro día reflexionaba con compañeros y decíamos, bueno, ni siquiera nos ha corrido la discusión tan atrás que nos cuesta un poco estar pudiendo discutir las cuestiones inmediatas, lo que va a seguir el futuro. Ha sido muy pillo en ese sentido y es muy doloroso para todas las víctimas, para todas las madres, abuelas que todavía están vivas, para todos los familiares desaparecidos, tener que volver a atravesar ese dolor, que se cuestionen lo que ha pasado, que ha sido atroz, que lo sabe todo el mundo, que afortunadamente la comunidad internacional comprende la situación y sabe lo que pasó en Argentina y qué bien que se juzgó. Y quiero agregar algo al respecto porque me parece que es la piedra basal de algo que va a venir, que es que la vicepresidenta Victoria Villarruel quiere hacer que las fuerzas de seguridad, quienes deben ocuparse de la defensa, tengan tareas de seguridad interior. Y esto es muy peligroso. Argentina tiene una doctrina en donde las fuerzas de seguridad, después de lo que pasó en la última dictadura militar, solo se deben ocupar en caso de ataque exterior, de defender a la nación en caso de ataque exterior, que un poco es una doctrina mundial al respecto, sobre todo en Occidente. Y las fuerzas de seguridad, como la policía, la gendarmería, etc., sí ocuparse de las cuestiones de seguridad interior. Y hacer que converjan, que se mezclen, que no haya límites claros al respecto, es muy, muy peligroso. Fue algo que nos llevó en los 70 a la atrocidad que nos llevó y que creíamos superado y que no tiene nada que ver con las doctrinas de defensa y de seguridad que circulan en Occidente en el siglo XXI. Y Franco Metazale, quisiera preguntar, la promesa de Milley de cambiar la moneda argentina a base del dólar norteamericano, sería el segundo país de América Latina después de El Salvador de tomar este cambio tan grande. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de esto ocurrir, especialmente cuando Milley no tiene una mayoría en el Congreso Nacional de Argentina? La verdad que el escenario es bastante catastrófico y acá son más los países, también Panamá tiene el dólar, pero en Panamá los dólares los manda el gobierno de Estados Unidos luego de la invasión que tuvieron. Y el otro país es Ecuador, que la verdad es que Ecuador hace 25 años que ha dolarizado su economía y sus indicadores socioeconómicos son pésimos, la pobreza está peor que nunca. Y para dolarizar en el supuesto de que Milley quisiera avanzar, lo que uno debe hacer es reemplazar todos los pesos argentinos circulando en el mercado por dólares. ¿Con qué dólares? Los dólares que uno tiene en el Banco Central. Si hoy Milley quisiera reemplazar los pesos argentinos circulando, el salario que cobra Verónica, el que cobro yo, los depósitos bancarios, por las reservas de dólares que hay en el Banco Central, el tipo de cambio oscilaría más o menos en los 30.000 a 50.000 pesos argentinos. Eso haría que un salario promedio, ni siquiera mínimo, sea de 4 o 5 dólares al mes. Esa es la gravedad de la situación de lo que se viene. La otra posibilidad que tendría sería la de endeudarse, endeudar aún más a la Argentina para tener más dólares, para que ese tipo de cambio no sea tan violento y no genere hambrunas. Pero la verdad es que tampoco hay capacidad prestable, porque su principal socio político, que hoy incluso le está poniendo al ministro de Economía, ya tomó todo el préstamo posible que había tanto de los privados como del FMI. Entonces la situación que tienen por delante es muy compleja, porque vos me podrás decir, bueno, entonces no tiene posibilidades de dolarizar. Y yo te voy a responder que si no tiene posibilidades de dolarizar, los principales que van a ir a reclamarle van a ser sus propios votantes, porque sus votantes lo votaron pensando que en febrero, en marzo, van a estar cobrando su salario en dólares. Y al no ocurrir eso va a tener un gran problema de legitimidad de ejercicio. Franco Matazzo, director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación Argentina, y Verónica Gago, activista feminista e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, autora de Potencia Feminista o El Deseo de Cambiarlo Todo. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González.